Hola, en este vídeo presentaré un ejemplo para consolidar los conceptos adquiridos con las matrices de transformación. Los objetivos del vídeo son, por un lado, explicaros cómo resolver los grafos de transformación a partir de cierta información dada, como por ejemplo pudiera ser la posición del robot o un objeto a coger, y lo que realizaremos en realidad serán una serie de operaciones con las matrices de transformación, como por ejemplo construir matrices de operación a partir de operaciones básicas, la multiplicación entre matrices de transformación y también el cálculo de la inversa de una matriz de transformación. El objetivo, en definitiva, es calcular la posición y orientación relativa entre diferentes sistemas de referencia, como veremos. Por tanto, se trata de calcular, en el planteamiento del problema es, consiste en que debemos de calcular la posición del efecto final del robot, más concretamente de la abrida del robot con respecto a la base del mismo. Si lo que pretendemos es coger el cubo que hay, por ejemplo, en la cinta transportadora. En definitiva, se trata de calcular la posición y orientación del sistema de referencia que os resalto, el que apunta la flecha naranja, ya que en esa posición la pinza del robot podría coger el objeto. Para ello, habrá algunos datos que conoceremos de nuestro problema, como por ejemplo son la posición y orientación del robot con respecto al mundo, así como también, por ejemplo, la posición de la cinta transportadora con respecto al mundo, o el objeto con respecto a la cinta transportadora. El resto de datos los debemos deducir a partir de lo que es el planteamiento de nuestro problema. Empezaremos calculando el sistema de referencia del robot con respecto al mundo. Observamos que si este sistema de referencia del robot ha sido girado menos 45 grados en zeta. Por este motivo, la matriz de transformación del robot con respecto al mundo se plantea como una rotación en zeta, de esa misma cantidad, junto con una traslación de 500 milímetros, tanto en x como en y, de la base del robot. Ahora, pretendemos calcular la posición del sistema de referencia del objeto con respecto al mundo. Para ello, primero, calcularemos el sistema de referencia de la cinta con respecto al mundo. Supongamos que un encoder nos proporciona también la distancia del objeto con respecto al sistema de referencia de la cinta. Entonces, con esta información podremos también calcular la posición y orientación del objeto con respecto al mundo. Por tanto, si observamos, el sistema de referencia de la cinta está girado 90 grados con respecto al eje zeta y desplazado a una posición de 1500 milímetros y 400 milímetros en altura. Por otro lado, el objeto está desplazado 700 milímetros con respecto al eje y del sistema de referencia de la cinta, lo que hace que, con respecto al mundo, esté en la posición 800, 0, 400, como podéis ver, a partir de las multiplicaciones de las matrices de transformación. Si queremos agarrar el objeto, tendremos que posicionar la pinza con respecto al objeto en una posición dada y orientación, y que esta la determinaremos nosotros. En este caso, el objetivo es llevar la pinza a la posición del sistema de referencia que os he resaltado y que tiene un primer giro de 180 grados en x que hace que el eje zeta apunte hacia arriba y luego un giro de 180 grados en zeta que hace que el eje x apunte hacia atrás, según se muestra en la figura. Esto hace que su matriz de transformación sea como la mostrada en la expresión o tt que expresa la posición de la herramienta con respecto al objeto. Por otro lado, la pinza del robot está desplazada a 180 milímetros en el eje zeta con respecto al efecto final del robot. Esta información se obtiene lógicamente de los datos constructivos de la pinza. Ahora, estamos en condiciones de calcular la matriz de transformación del efecto final con respecto al robot. Según podemos apreciar, en el siguiente grafo de transformación podemos relacionar la posición que debe tener la herramienta por dos caminos, el que pasa por el robot y el que pasa por la cinta transportadora. Por tanto, esto implica que si igualamos las expresiones que llevan a este mismo sistema de referencia, por un lado o por otro, procederemos a despejar la matriz de transformación del efecto final con respecto al robot, llegando a la expresión que se indica abajo del todo y que tras operar resulta en la matriz de transformación que aquí os indico. Recordad, para poder calcular la inversa de una matriz de transformación, podemos aprovechar algunas de las propiedades de las matrices de transformación y tan solo debemos, en este caso, transponer la matriz de rotación y obtener el vector de traslación resultante de multiplicar esa matriz de rotación transpuesta por el vector de traslación original, cambiándolo de signo. En concreto, para el caso del cálculo anterior, nos ha hecho falta poder calcular la matriz de transformación del mundo con respecto a la base del robot, tal y como os muestro aquí. En este vídeo, hemos visto un ejemplo para consolidar los conceptos adquiridos al respecto de las matriz de transformación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.